hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas les doy la bienvenida a este canal icitel de moda y si no estás suscrito a este canal pues te invito a que te suscribas y puedas ver más contenido del que yo realizo activa la campanita para que youtube te mande una notificación fíjate que hoy aquí en plaza izazaga 89 en el tercer piso en el local y 305 es local pues de productos de artículos nacionales que te van a encantar después ahorita estoy aquí en la tienda besa y nos va a atender la señorita alejana alejandra si nos puedes mostrar pues estos productos que vendes aquí en tu tienda nosotros nos especializamos en vender vasos y dulceras el tipo de vaso que nosotros vendemos es conforme a la temporada las novedades que van saliendo para los puestos de micheladas y todos los clientes que se dediquen a vender coctelería tenemos latas de diferentes marcas y también de diferentes personajes las ocupan para bebidas y también se las llevan para los dulceros y este qué costo tiene que estar con de 20 pesos y su capacidad es de un litro y tu precio de el precio que me estás dando es de mayoreo de las piezas en adelante si se llevan el bulto les deja en 18 pesos de una pieza de una pieza el puesto desde 25 pesos y de mayoreo 20 20 serían tres mínimo o cuántas serían y tres piezas en toda la tienda y estas que son amigos de este lado tenemos productos nuevos que llegaron este por las graduaciones hay o sea que ese es un lápiz ajá hay lápiz en 15 pesos pelón dulcero en 35 el pelón para la michelada está en 40 pesos y la maxi crayola la tenemos en 30 este precio es de mayor o de una pieza no de mayor de mayor de una pieza el lápiz te queda en 20 el pelón dulcero en 40 en 45 de la cerveza y la maxi crayola te queda en 35 estos productos sólo vamos a tener por la temporada de graduación posteriormente este seguido manejando los colores habituales y por ejemplo estos tienen el mismo costo 40 35 igual su precio de es el precio de mayoreo de una pieza aumenta a 5 pesos en la parte de arriba tenemos el ice tenemos en en 35 pesos mayoreo se lo llevan por bulto queda en 33 y una pieza te queda en 40 pesos cuántas trae un bulto cuántas piezas variedad del producto puede llegar a traer por ejemplo la lata 3 110 este trae 35 35 el pelón trae 33 y este pelón dulcero trae 30 estos de arriba son para las micheladas y también se le llaman para el michelada de hecho hay algunos que dicen chelais y este si es dulcero estos son dulceros y que más nos puedes mostrar también tenemos estos huevitos tienen un costo de 10 pesos ese es su precio de mayoreo le puedes poner algún presente adentro o bien también le pueden poner dulces del otro lado tenemos la kitty de dos litros viene siendo esta en colores sólidos tiene un precio de 35 pesos y su capacidad es de 2 litros es 35 mayoreo verdad así es si para que la gente que nos está viendo sepa te voy a dar el precio de mayoreo y si se llevan una pieza sube 5 pesos en todos los productos por bulto llega a bajar 2 pesos y estas cajitas la cajita lisa la tengo en 18 pesos y con carita la tengo en 20 y aquí te pueden meter ocupan para dulceros también hay señores que se llevan para sus cosas personales llegan a meter dinero para lo que quieran usarlo es como se pudiera hacer un topercito así es también tenemos licuadora esta licuadora tiene una capacidad de un litro 200 y cuesta 35 pesos un litro 200 así es dentro de una caguama en la parte de arriba también tenemos más kit y las tenemos en diferentes presentaciones en este caso esta es este translúcida y tiene un precio de 30 pesos la tenemos en cuatro colores diferentes roja morada azul y verde o sea que si alguien vende micheladas aquí contigo pueden encontrar muchísimas cosas tenemos todos los de novedad en la parte de abajo tenemos bañeras tienen un costo de 25 pesos a ver si me enseñas una bañera si las tenemos en diferentes colores a que bonita cada 15 días nos llega producto diferente entonces estas bañeras de igual manera llegan en diferentes colores por el momento tenemos azul transparente roja rosa pero también llegamos a tener más colores como amarillo verde y para qué puede ser útil para las bebidas así así es el azul pues para los azulitos rojitos y tiene diferentes usos ajá sí o de adorno en la casa si quieren también hay diferentes colores así es del otro lado tenemos los lapiceros por el momento tienen un costo de 10 pesos aquí que pueden meter en el lapicero pueden llenarlo con dulces para que sea un presente para los niños y ya posteriormente los niños lo pueden hacer pues como una lapicera una lapicera así es y también tienes muchos colores igual llegan colores diferentes de este lado tenemos el huevo jumbo tiene un costo de 45 pesos y llegamos a tener hasta seis colores diferentes por el momento estamos manejando esos tres colores porque hay demanda entonces no ha llegado pues más colores y también es para dulcero en la parte de arriba también hay más pelón dulcero es una presentación diferente a la que les mostré al principio igual llega en diferentes colores y ese que cuesta ese tiene un costo de 30 pesos el 30 pesos mayor en la parte de abajo tenemos las carayolas estas son dulceros y últimamente mucha gente la ha estado utilizando para las micheladas bueno para las cervezas no sé que también la pueden usar para las bebidas tiene un costo de 28 pesos tenemos ice esta versión es diferente esta versión es transparente y su tapita es un poquito más pequeña este tiene un costo de 35 pesos lleva su popote o sea que también aquí pueden comprar pues de menudeo de mayoreo y también por bulto así es en la parte de este lado tenemos la copa mundial esta tiene un costo de 20 pesos y tiene la capacidad de un litro e igual la utilizan mucho pues para las bebidas o sea que también si quieren este tipo de copa aquí la pueden conseguir ven visita esta tienda y compra estos artículos que están pues muy novedosos que son muy útiles y que también sirven para hacer negocio pues yo me despido te agradezco por ver el vídeo nos vemos hasta la próxima suscríbete a este canal y si te el de moda hasta luego que estés muy bien